El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor Saludos a nuestros sacerdotes de nuestra diócesis de Granada, religiosas y hermanos laicos. Hoy, en nuestra catedral, estamos clausurando nuestro Congreso Nacional Mariano. En esta celebración tenemos las imágenes de nuestra patrona, la Conchita. Tenemos la imagen peregrina de Fátima, que es la que está en el altar a su derecha, que regresa a Portugal. Y la imagen réplica, que está aquí a su izquierda, o a mi derecha, que va a peregrinar de forma permanente en nuestra diócesis de Granada. No queremos que esta imagen quede entronizada en catedral, sino que vaya a todos los rincones de nuestra diócesis. El día de mañana, en la fiesta, en la solemnidad de la Asunción, en la parroquia de Jalteba, haremos el envío de esta imagen para que vaya a todas las parroquias. Y a la primera parroquia que va a ir es a San Mateo, en el Osteonal. Le dije al párroco, Padre Juan Lavajo, ahí la Virgen tiene que hacer mucho trabajo. Porque la mayoría de las, o muchas comunidades, por lo menos 15 comunidades, se han hecho protestantes o evangélicos. Entonces, ahí vamos a llevar la Virgen, y así en todas las diócesis. Y permanentemente, cuando haga el recorrido a las 63 parroquias, volvemos a dar, a iniciar otra vuelta y otra vuelta. Así que siempre, de forma permanente, tendremos peregrinando a la Virgen de Fátima. Jesús, nos dice en el Evangelio de hoy, He venido a prender fuego en el mundo. El fuego, al que se refiere, es la obra y misión de Jesús en el mundo. Es decir, la destrucción del mundo viejo y pecador, y la instauración de un mundo nuevo. Ya, Juan el Bautista, había predicado que Jesús traería un bautismo de fuego y espíritu. Jesús, vemos en el Evangelio, se impacienta, porque no ve el momento en que ese fuego que vino a prender en el mundo, arda con toda intensidad, es un fuego por el que Él mismo ha de atravesar, por lo que su corazón se angustia. El fuego mesiánico de Cristo no es otro que el mismo reino de Dios, que conlleva en sí un elemento destructor, no de la obra del hombre, sino del pecado. No puede surgir una nueva estructura de vida, si previa o simultáneamente, no se destruye la estructura que oprime al hombre por dentro y por fuera. Bien lo recuerda hoy la segunda lectura, la Carta a los Hebreos, que dice, Quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la indominia. Todavía, dice la Carta a los Hebreos, no han llegado a la sangre en su lucha contra el pecado. Jesús tiene que sufrir ese bautismo de fuego. Es la muerte en la cruz, ahí donde quedará crucificado el pecado del mundo para que se sepulte bajo las cenizas la estructura de la indominia, del vicio, del odio y de la muerte. Este fuego, fuego del Espíritu, destruye y purifica. Es el fuego que, unido al agua del bautismo, engendra una nueva raza de hombres. San Pablo nos anima y nos dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Jesús ha encendido el fuego y suspira porque harta intensamente. Jesús ha encendido el fuego y hoy se nos invita a mantenerlo encendido. En la Eucaristía, comulgamos con el pan, el cuerpo de Cristo y con el vino, la sangre de Cristo. El vino es la sangre y la sangre es fuego. La sangre eucarística es el fuego de Cristo, un fuego que está allí para quemar nuestro interior, como nos quema el vino. Unirnos a este vino fuego es asumir nuestro bautismo de fuego. ¿Qué más significa este fuego del Espíritu? Continúa el Evangelio y Jesús dice, no vine a traer la paz, sino la división. Jesús nos sorprende con esta frase. Esta frase expresa la radicalidad del mensaje de Jesucristo y la tensión que necesariamente ha de provocar la opción de seguir a Cristo o rechazarlo. nos pone de relieve la radicalidad del reino de Dios que se constituye en el único absoluto en la vida del creyente. La opción por Cristo puede provocar divisiones. En efecto, la paz de Cristo, esa paz que regalan los suyos después de la cruz, es el fruto de la renuncia a toda forma de egoísmo en obediencia total al Padre. En la historia de nuestra Iglesia nos ofrece interesantes ejemplos al respecto. Todas las grandes reformas de la Iglesia, todos los grandes movimientos de renovación, como por ejemplo el último concilio, el Concilio Vaticano II, ponen en crisis cierta paz cristiana fruto de la inercia y cierta unidad lograda sobre el inmovilismo y la rutina. Un auténtico cristianismo siempre remueve las conciencias, como la levadura remueve la masa. Siempre quema muchas cosas inútiles y siempre disierne, juzga y separa lo que estaba unido artificialmente. Hoy, en el mundo, en nuestra Iglesia, en nuestra diócesis, necesitamos cada uno de nosotros y toda la comunidad ese bautismo de fuego. Menos agua que suaviza la fuerza de la fe y más fuego que la atice. Y veo aquí la importancia de nuestra Madre, la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. No es una simple piedad, ni niquiera Dios un pietismo celestial. La devoción a la Virgen. Porque ella transforma en nosotros el agua en vino. Es decir, ella puede mantener en nuestro pueblo el fuego de la fe encendido. Y ella también nos anima a vivir nuestra opción radical por Jesús. Ella, en Cristo, nos salva. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 456 al 460. Dirán estos números que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. La Virgen es nuestra Madre. Cuando morí en la cruz, Jesús nos la dio por Madre. Igual que las Madres de la Tierra, la Virgen nos cuida y nos protege. Todos tenemos una Madre y es de verdad Madre nuestra porque nos engendró y dio a luz. María engendró el cuerpo de Jesús en el que Dios infundió el alma y en el mismo instante a ese cuerpo y alma se unió la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo. De esta forma, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. María llevó durante nueve meses en su seno a Jesucristo con su cuerpo, su alma y su divinidad después de los cuales nació Cristo en Belén. Por eso es verdadera Madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdaderamente la Madre de Dios. Y es el don más grande que Dios concedió a María Santísima. Es el de ser su Madre. Y por ser su Madre, la llenó de gracia y de extraordinarios privilegios. Nosotros conocemos muy bien lo que es la Virgen, la Inmaculada, la Conchita, le decimos nosotros. Esta prerrogativa significa directamente que la Virgen no tuvo pecado original desde el mismo instante de su concepción y en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Dios la preservó inmune de la culpa original. pero supone al mismo tiempo que Dios la dotó de santidad enteramente singular como lo expresó el Arcángel San Gabriel al saludarla en el momento de la Anunciación Dios te salve llena de gracia. Fue siempre Virgen. Es también dogma de la fe católica que María fue siempre Virgen antes de engendrar a Cristo en el nacimiento y después de nacer. Por eso la llamamos a María la Virgen. La solemnidad de mañana, la Asunción, María está en cuerpo y alma en el cielo. Otro gran privilegio de María es que después de terminar el curso de esta vida fue llevada en cuerpo y alma. Y más privilegios de la Virgen. María es también corredentora pues fue asociada por Cristo a la redención del género humano. Es la reina y señora de todo lo creado como decimos en el quinto misterio del Santo Rosario. Es madre de la Iglesia y medianera de todas las gracias y sobre todo para nosotros es nuestra madre. Decimos con certeza que María es nuestra madre porque Jesucristo es nuestro hermano dice San Pablo el primogénito entre muchos hermanos porque Jesucristo nos la dio como madre ahí es ahí a tu madre dice Jesús en la cruz desde aquel momento todos los cristianos recibimos a María en nuestra casa en nuestro corazón y la hemos de sentir como madre porque ella intercede por nosotros nos ama como hijos y pide a Dios lo mejor para cada uno de nosotros luego si María es la madre de Jesús nuestro hermano con toda razón podemos llamarla él y nosotros madre nuestra es nuestra madre porque ella intercede por nosotros los cristianos de todos los tiempos y también nosotros en nuestro tiempo pedimos cosas a la Virgen que está en cuerpo y alma en el cielo ella está allí pero nos escucha nos ayuda nos quiere cada uno de nosotros podría contar muchas cosas que Dios le ha concedido por intercesión de María nuestra madre ya les conté el testimonio hace algún tiempo de una señora que venía a misa todos los domingos de repente se desapareció y cuando se acercaba diciembre vino y me dice quiero hacer el credo y la profesión de fe delante de usted porque estos meses me engañaron los evangélicos y sabe lo que me dijeron los evangélicos que la Virgen era un ídolo que no oye no oye pero mi experiencia dice ella es que la Virgen siempre me oye y por eso quiero volver muchísimas otras nos las concede sin que lo sepamos muchas se las pedimos y nos oye y otras sin que se las pidamos también nos oye porque ella es madre y está atenta muchísima ella nos ama como a sus hijos y pide a Dios lo mejor para cada uno de nosotros bueno al concluir este congreso nacional y concluir este congreso en nuestra diócesis que se ha trabajado mucho a nivel nacional han trabajado las comisiones nacionales de liturgia y de catequesis muchas reuniones yo los invito al concluir hoy esta visita de la Virgen de Fátima peregrina de Portugal que ha visitado todas nuestras parroquias y no solo nuestras parroquias de nuestra diócesis sino todas las parroquias de Nicaragua esta imagencita han dado por toda Nicaragua yo les pido pues que nos comportemos como buenos hijos de la Virgen el buen hijo es el que corresponde al amor de su madre y lo demuestra con obras demostremos con obras que queremos a la Virgen si nos comportamos como a ella le gusta y vivimos alguna devoción mariana con nuestra madre de la tierra no nos conformamos con conocerla y saber que nos quiere y se preocupa de nosotros el buen hijo es el que corresponde a ese amor y lo demuestra tiene con ella detalles de cariño le obedece enseguida le ayuda hace las cosas que le gustan y evita las que le disgustan con nuestra madre del cielo pasa lo mismo después de conocerla muy bien hemos de quererla con obras y demostramos con obras que queremos a la Virgen si nos comportamos como a ella le gusta la mejor forma de proclamar que María es la madre de Dios y madre nuestra es tener una relación constante con ella por medio de diversas oraciones incluso rezando tres avemarillas antes de dormir pidiendo a ella que como buena madre vele nuestro sueño y nos una a su hijo Dios hecho hombre es una bendición pues tener a la Conchita tener la Virgen de Fátima que nos sigue protegiendo en este valle de lágrimas pero que nosotros con la Virgen lo transformamos en valle de esperanza en valle de fe en valle de obras buenas gracias a Dios porque nos ha dado a su madre como madre nuestra que viva la Virgen María quien causa tanta alegría Granada de Nicaragua Granada de María María de Granada Granada de la Virgen de Fátima Fátima la Virgen de Fátima de Granada un aplauso pues a la Virgen Blanca de Fátima de Fátima CC por Antarctica Films Argentina